Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más de Una ventana a la ciencia, este ciclo de píldoras científicas que intentan acercarnos y que nos acercan la ciencia a la sociedad y que están organizadas por Cosmo Caixa y por la Asociación Catalana de Comunicación Científica. Hoy estamos de fiesta, estamos de fiesta porque es el Día Internacional de los Museos. Tenemos la manía de celebrar batallas, victorias, derrotas y otras muchas cosas y a veces no nos acordamos de lo importante que son los museos. De eso vamos a hablar hoy y vamos a hablar del futuro de los museos, la adaptación de los museos durante y tras la crisis del coronavirus. Lo vamos a hacer con Pera Viladot. Pera Viladot es químico y pedagogo y es especialista en museos, doctor en educación en museos y además de miembro fundador del Museo Transformador, una plataforma que pretende impulsar un cambio en la visión estratégica de los museos para potenciar su impacto social y transformador. Pues bien, sin más preámbulos, damos la bienvenida a Pera Viladot. Hola Pera. Hola, ¿qué tal Jordi? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Contento porque hoy es el Día Internacional de los Museos y yo creo que lo tenemos que celebrar y creo que con esta ponencia va a ser un buen homenaje. Nuestros compañeros ahora del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona estaban haciendo también un acto online que he visto por allí también y yo creo que esto también es una genial continuación porque hoy vamos a hablar de museos pero sobre todo vamos a hablar de museos de ciencias. Hemos hablado muchas veces y creo que te lo he explicado muchísimas veces además yo creo que lo he puesto incluso por escrito el hecho de que gracias a los museos de ciencias yo estoy hablando hoy aquí contigo porque mi padre me llevaba ya de muy pequeño al Museo de Ciencias Naturales de Barcelona allí me enamoré de la ciencia y después por ejemplo una afición mía como es la de la astronomía fue con mi primera visita también con mi padre al Museo de la Ciencia, el actual Cosmo Caixa y el entrar en el planetario por ejemplo para mí transformó la visión del cielo por lo tanto los museos de ciencias son importantísimos pero claro estamos en medio de una crisis estamos en medio de una pandemia y esta pandemia ha afectado absolutamente a todo lo que nos rodea y de alguna manera con esto de las fases que no sabemos si tenemos que salir a la calle o a qué hora etcétera, qué es lo que va a ocurrir con el futuro de los museos porque ahora ya se empieza a hablar de la reabertura de algunos de ellos con restricciones pero hay peligro de que cierren algunos museos para siempre o los que estén abiertos van a tener muchas dificultades tras esta pandemia A ver, que los que estén abiertos van a tener dificultades seguro, que alguno cerrará también El tema está en ver hasta qué punto a quien le corresponde, que es a la administración pondrá los recursos necesarios para que el daño sea el mínimo posible Mi opinión es que los pequeños, que son la mayoría en Cataluña Yo no sé en España, la verdad, no puedo opinar por algo que no sé pero en Cataluña como mínimo los pequeños son la mayoría de museos Estos como tienen una cercanía con la comunidad muy grande yo creo que será más difícil que cierren, alguno quizás sí, pero en principio no Los que van a tener problemas gordos van a ser aquellos que viven que su porcentaje de presupuesto más elevado está basado en las entradas y en el turismo a nivel internacional pero también en España Estos van a pasarlo mal, seguro pero bueno, en general yo creo que no van a cerrar muchos museos y si nos tomamos esta crisis como una oportunidad de transformación, todavía menos Yo creo que es el momento ahora de darle la vuelta a lo que han sido los museos hasta ahora y continuar Muy bien, entonces lo que está claro es que nosotros y más en un día internacional de los museos queremos que sobrevivan los museos pero es cierto que nada volverá a ser como antes, como nos decías Entonces, ¿cómo debe organizarse? ¿Cómo debe pensarse el futuro de los museos? Por ejemplo, concretamente de los museos de ciencias Mira, un primer elemento básico y fundamental que es de lo que nosotros estamos apoyando en este colectivo en esta plataforma que hemos creado denominada el Museo Transformador que es pasar de la gestión exclusivamente ejecutiva a la gestión estratégica Ya sé que hay museos que se plantean planes estratégicos y yo he participado en la elaboración del plan estratégico del Museo de Ciencias Naturales pero a la hora de la verdad, la gestión ejecutiva impide que la gestión estratégica marque el camino y entonces es un día a día que no permite la reflexión Entonces, ahora nos tenemos que plantear ¿vamos a seguir adaptándonos a lo que pase cada día? Por lo tanto, nos adaptaremos a la crisis o alguien liderará el proceso de transformación en cada uno de los museos pero también a nivel global Si pensamos en clave de transformación y de liderazgo saldremos adelante Si pensamos en clave de adaptación y más de un responsable político ha hablado de Darwin y de que va a pasar lo mismo que con la teoría de la evolución de una manera equivocada porque tú sabes perfectamente que aquello de que sobrevive el más adaptado no es cierto sobrevive el que las mutaciones aleatorias le permiten adaptarse a los cambios de los ecosistemas pero no hay nadie que decida adaptarse o no adaptarse Por lo tanto, si lo planteamos desde una visión de liderazgo de transformación los museos sobrevivirán y saldrán fortalecidos Si no, seguramente cerrará más de uno pero no por la crisis del COVID sino porque ya venía arrastrando problemas estratégicos de antes Gracias por avisarme de que los políticos empiezan a hablar de selección natural es de agradecer que utilicen a Darwin pero lo malo es cuando lo utilizan mal y cuando lo utilizan en el contexto de que Darwin jamás dijo como bien has dicho Darwin jamás planteó que sobrevive el más fuerte sino el mejor adaptado y esas adaptaciones por supuesto no vienen de la nada sino que vienen del azar y vienen a través de mutaciones que por lo tanto eso implica que por supuesto las administraciones deben de tomar cartas en el asunto y no dejarlo esto al afán Entonces, una parte importantísima porque solo recordaros como para nosotros es muy importante el contacto con la sociedad tenemos un público que nos está escuchando una audiencia a la que le animamos a plantearnos todas las preguntas que se les ocurran pero sobre todo, ahora que hablamos de la audiencia vamos a hablar del público que va a los museos ¿Qué es lo que va a pasar con el público? Tras la crisis va a ser difícil que el público regrese a los museos al ritmo que había antes o podríamos encontrarnos incluso con un fenómeno excepcional que es que podamos aprovechar ahora que la gente quiere hacer tantas cosas que tengamos quizás una avalancha de gente hacia los museos pero vamos a hablar de ese público ¿El público va a ir a los museos? Yo creo que volverá a los museos Aquí estamos planteando unas fases de desescalada y un post-crisis que va a ser larga no va a ser corta ya lo sabemos y hasta que no haya una vacuna no tendremos una cierta seguridad pero aún ya sí el virus seguirá permaneciendo entre nosotros y por lo tanto tendremos que asumir que nos tendremos que vacunar los que ya tenemos una cierta edad nos tendremos que vacunar no solo del virus de la gripe común sino también del coronavirus SARS-2 Esto es así por lo tanto habrá un bajón en las visitas presenciales a los museos pero a medio o largo plazo el público volverá a los museos porque la visita presencial tiene unas características de vivencia emocional pero también de vivencia social de compartir con otros insustituibles por ningún otro medio Yo no concibo un museo sin cuerpos sin cuerpos con mente, claro pero no lo concibo porque el cuerpo la presencia física es lo que le da vida al museo Estos días hemos visto miles de visitas virtuales a museos con los museos vacíos y es la cosa más penosa del mundo yo no puedo hacer una visita a un museo por pantalla ya me cuesta si además está vacío el museo es que cierro porque no puedo seguir no me gusta ver un museo que no tiene cuerpos que no tiene personas que no oigo murmullos incluso que no huelo no puedo quiero decir el museo o está lleno de vida de personas de cuerpos o aquello no es un museo aquello es un almacén de objetos has planteado un tema importante bajará mucho el público por lo tanto bajará el aforo de los museos y ahora ya tenemos unas normas para la reapertura en que pueden abrir a un tercio de su aforo podemos plantearnos pensando en hablar estratégicamente hablando estratégicamente podemos plantearnos que los aforos de los museos no sean aquellas personas que caben por motivos de seguridad sino aquellas personas que caben por motivos de disfrute de la visita si lo planteamos así seguramente haremos unos museos mucho más visitables yo esta mañana lo he dicho en una entrevista en la cadena SER me gusta mucho ver a los museos llenos cuando se abrían hoy el día de los museos es muy bonito es una fiesta preciosa los museos están llenos de vida están llenos de gente pero no se disfruta de la visita seamos sinceros la visita no se disfruta tú no puedes disfrutar de una visita a un museo abarrotado de gente por lo tanto quizá que nos planteemos también qué significa y qué es un aforo para hacer una visita agradable que permita aprender que permita disfrutar que permita compartir con los que te acompañan etcétera creo que esto se planteará también muchas gracias Pera un tema interesantísimo tenemos a un afán de estos de esta una ventana a la ciencia de Cosmo Caixa que es Pilar Martínez Cordero jamás falta si la veo faltar un día me preocuparé y es que nos pregunta la 708 si no fuera por las escuelas ¿cuántos niños crecerían sin haber pisado un museo en su vida? son caros los museos si tuvieran más presupuesto podrían ofrecer accesos gratuitos a los sectores de la sociedad que no los visitan por sus precios creo que una interesante pregunta interesantísima interesantísima y crucial es cierto que muchos estudiantes de escuelas no visitarían nunca un museo si no fuera con la escuela esto es cierto y por lo tanto y en cuanto al tema de gratuidades y precios y tal yo soy de las personas que defiendo que el museo tiene que ser gratuito yo defiendo que tiene que ser gratuito para todo el mundo como lo son las bibliotecas tú entras a una biblioteca y no te hacen pagar nada te prestan un libro y no te hacen pagar nada y aquello también es un fondo de colección de cultura por lo tanto defiendo la gratuidad de los museos como mínimo las permanentes como pasa en el Reino Unido pero lo defiendo sobremanera para los escuelas pares porque entonces si no entonces ponemos aquello de las becas y los precios reducidos y ponemos ya ponemos etiquetas empezamos a etiquetar a la gente tú eres pobre por lo tanto bueno no pares creo que esto es horroroso es un sistema que es cercano a la limosna de hace muchos años y que por lo tanto esto no es ni equidad ni justicia social por lo tanto yo creo que los museos tienen que ser gratuitos creo que tienen que tener un presupuesto bien dotado para que puedan ofrecer estas actividades y visitas para alumnos de escuelas de forma gratuita e incluso creo que el sistema educativo cultural tiene que plantearse seriamente el tema de los traslados que es uno de los grandes impedimentos para que muchas escuelas muchos alumnos de escuelas no visiten museos el precio que les cuesta trasladar a los alumnos de la escuela al museo sí realmente tendrían que ser gratuitos para los alumnos muchos museos ya lo son para visitas para actividades no para visitas sí hay que avanzar en esta línea muy bien Montse Ballesté nos pregunta ¿crees en lo que muchos etiquetan como museo híbrido? no sé ah el digital digital presencial supongo que se refiere Montse nos pregunta museo híbrido supongo que debe ir en esta línea sí 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 supongo que se refiere a una charla que hubo el otro día donde se hablaba de este tema sí totalmente pero lo digital no puede ser lo que ha pasado estos días del confinamiento o sea no tomemos como ejemplo lo que ha sucedido estos días de confinamiento estos días de confinamiento los museos lo han hecho muy bien han volcado todo lo que han podido en digital la gente desde sus casas ha podido visitar museos participar de debates ver actividades hacer concursos pero no es el ejemplo de lo que tiene que ser lo digital en los museos para el futuro porque principalmente por lo que yo he podido ver ha sido un volcado de lo analógico del concepto del museo en concepto analógico a una pantalla y esto no es digitalizar esto es cambiar la forma de presentación lo digital necesita un planteamiento muy reflexionado muy estudiado y que llevamos tiempo hablando pero que no acabamos de ponerle el hilo a la aguja por lo que comentábamos al principio porque solo ejecutamos y no tenemos un pensamiento estratégico pero tenía muchísimas preguntas preparadas lo que pasa es que esto se está calentando que es lo interesante y hay muchas preguntas del público entonces lo que voy a hacer es que algunas de las que teníamos planteadas nosotros las vamos a pasar al público y por ejemplo Philip Contreras a las 7.13 nos pregunta ¿cuál es el rol de los profesores en los museos y centros de ciencia? y como pedagogo yo creo que esta pregunta te gusta mucho y además todos los que te conocemos has sido profesor y yo creo que nos lo puedes responder muy bien creo que hemos tenido muchos cafés hablando de profesores en museos yo empecé como maestro y estuve unos años como maestro dirigí una escuela luego pasé a servicios educativos del Ayuntamiento de Barcelona y acabé en el museo con lo cual yo lo tengo puesto en mi perfil de Twitter soy un apasionado de la educación y de los museos o sea si alguna cosa me puede eso es la educación y los museos he dicho educación y museos y es educación en la escuela educación en los museos el papel de los maestros es el de aliarse con los educadores de los museos para construir proyectos conjuntamente yo creo que la pregunta se refería más a cuál tiene que ser el papel de los maestros cuando llevan a sus alumnos a una visita si me imagino que la pregunta iba por aquí pero mi respuesta voy a hacer como los políticos él me pregunta una cosa y yo le respondo otra porque también le respondería a lo que él me pregunta si se establece una complicidad firme profunda entre escuelas y museos saldrá de natural cuál tiene que ser el papel de los maestros que acompañan a sus alumnos al museo porque ya no acompañarán a sus alumnos al museo sino que coparticiparán co crearán con los educadores de los museos de una actividad conjunta que tendría que ser una actividad larga no corta no la típica visita puntual de una hora una hora y cuarto se puede sacar jugo pero relativamente yo creo mucho más en los proyectos a largo plazo proyectos de un curso de medio curso para poder trabajar temas en profundidad el museo tiene muchísimas muchos recursos que se pueden aprovechar por parte de las escuelas por lo tanto diría que el papel de los maestros es el de ser co creadores y copartícipes con los técnicos de los museos estamos hablando de niños y de niñas pero y es uno de los tipos de público importantes y esenciales para los museos de ciencias entonces la ciencia los museos solo es para niños y niñas y si no es así ¿qué visión de la ciencia queremos dar? yo creo que este es un punto importante muy importante incluso el movimiento que nació ya hace muchos años en Estados Unidos de Children's Museums se basaba en que los museos de ciencia son para niños y entonces se ha creado un perfil de museo de ciencias yo diría la mayoría que no es visitado por los adultos a no ser que acompañen a niños o sea yo he oído una expresión repetidamente es yo vine con la escuela cuando era niño y ahora traigo a mis hijos al museo el adulto no se plantea visitar un museo de ciencias porque él lo desea se lo plantea como acompañante de niños y esto es un error es un error porque en el museo de ciencias las ciencias no son para los niños las niñas las ciencias son para todo el mundo o sea si hablamos de problemas de cambio climático medioambientales sanitarios etcétera son para todas las personas por lo tanto cualquier persona está llamada a conocer un museo de ciencias pero yo creo que aquí hay un error y dejadme que lo diga por parte de los propios museos no de todos pero de una gran mayoría de museos que han planteado un modelo de ciencia a mi parecer equivocado han planteado un modelo de ciencia que ahora ahora hemos visto con la crisis que no es la que la que real la ciencia es tiene errores comete errores duda duda muchísimo lo estamos viendo se está dudando muchísimo sobre la crisis del COVID no se sabe nada hoy mismo la noticia era que la OMS los científicos de la OMS dice que no hay evidencias de que se transmita por contacto con superficies alguien ya ha dicho pues se puede tocar cualquier cosa no no la ciencia ha dicho no hay evidencias lo cual no quiere decir que no pase tampoco hay evidencias de que no pase por lo tanto tiene muchas dudas y también hemos visto muchas vanidades es una ciencia humana no es una ciencia aséptica no es una ciencia mecánica en cambio por parte de muchos museos se ha dado una imagen de la ciencia como una cosa divertida guay cierta y déjame que lo diga muy masculina extremadamente masculina con un tipo de diversión para mí muy masculina muy poco femenina y esto yo creo que ha pervertido el sentido de los propios museos con lo cual se ha generado eso pues bueno vamos a llevar al niño a que se divierta un rato en el museo y la ciencia no es divertida yo creo que hay que mostrar una ciencia más seductora que divertida que la gente se lo tiene que pasar bien sí claro pero una cosa es divertirse y otra es pasárselo bien la ciencia es esfuerzo es tiempo lo estamos viendo con esta crisis lo estamos viendo continuamente día a día pero es sobre todo creatividad solo hay que ver fijaros en la cantidad de pruebas y experimentos que se están haciendo para encontrar una vacuna un tratamiento desde proteínas sacadas de crisálidas de no sé qué insecto hasta mutaciones de laboratorio de virus de otros coronavirus es muy creativa la ciencia y esto lo hace apasionante y esto es lo que los museos de ciencia tienen que mostrar una ciencia apasionante que seduzca más que una ciencia divertida entonces en este sentido como existen muchos debates acerca de lo que tenemos que hacer cuando vamos a un museo de ciencias en el futuro ¿qué será más importante bajo tu punto de vista? ¿el hecho de ver? ¿de tocar? ¿o como a ti te gusta defender el hecho de hablar? ¿cómo podemos incentivar el hecho de hablar o dialogar en un museo de ciencias? sí hay un concepto a mi parecer también erróneo de la interactividad que es tocar un botón físico táctil y que suceda algo y con esto ya bueno hablamos de interactividad y esto es un error lo dijo Jorge Maginsberg y lo aplicó en Cosmocasha tocar tiene que servir para que produzca reflexión pensar y a la vez sentir emocionarse pero yo añado un cuarto elemento de la interactividad que es nada de esto se produce ni se puede reflexionar ni se puede uno emocionar sino es compartiendo con los demás y conversando con los demás la conversación para mí sería el catalizador de los otros tres elementos o sea y los cuatro harían el conjunto con el cual podríamos hablar realmente de interactividad por lo tanto tocar o no tocar no es lo importante aquello del prohibido no tocar está bien en según qué casos pero no es necesario para que el museo de ciencia sea interactivo para que el museo de ciencia sea interactivo tiene que promover la conversación entre los que la visitan y porque los objetos que están expuestos o los fenómenos a través de un módulo tienen unos relatos unas narraciones unas historias que son las que generan esta conversación entre las personas por lo tanto volveríamos a lo que decía antes de que todo esto tiene que llevar a que el museo seduzca más que divierta para mí la conversación es primordial para poder generar cambios en las personas que visitan el museo entonces y quién puede articular esta posibilidad de hablar y dialogar en un museo de ciencias qué papel tienen los educadores los pedagogos los monitores etcétera es decir un trabajo en el que tú también tienes una larga experiencia en el museo de ciencias naturales de Barcelona y que ahora pues también lo vemos en los museos de ciencias hay todo un conjunto de actividades hay un conjunto de cursos de talleres de acciones de hecho algunas de las preguntas de nuestro público por ejemplo Ángela Baeza a las 7.21 nos pregunta ¿por qué crees que las agendas de actividades y formación de los museos está más enfocado a niños que a los adultos? Un poco en este sentido ¿qué papel tienen educadores pedagogos monitores qué papel tienen en los museos de ciencias ahora mismo? Sí, sí, sí entendido los programas de actividades yo creo que hay programas de actividades para niños pero también para adultos Cosmocasha hace muchas actividades para adultos el Museo de Ciencias Naturales también el problema es que lo que decíamos hace un rato o sea el adulto no se siente concernido en general se siente concernido se acompaña a su hijo o a su nieto pero como adulto no se siente concernido y por esta imagen que los museos han dado históricamente por lo tanto hay que cambiar la estrategia de los museos hay que cambiar la visión de ciencia que dan hay que cambiar muchas cosas para que los adultos se sientan concernidos y no solo los adultos no quisiera dejarme cuando hablamos de adultos y hablamos de niños estamos hablando de adultos y de niños de muchos colectivos diferentes por lo tanto no pensemos solo en adultos y niños de clase media media alta etcétera pensemos en cualquier persona tiene que ser llamada a asistir a un museo de ciencias entonces la pregunta en concreto era porque creo que los agendas están más enfocadas a niños bueno por lo que por lo que he comentado hace un rato porque se piensa que el museo de ciencias tiene que ser divertido tiene que ser tiene que hacer la ciencia atractiva pero a través de la diversión y esto lo asociamos a niño que tampoco es cierto o sea los niños los niños no son tontos y si les gusta divertirse y pasárselo bien pero son mucho más inteligentes de lo que nos pensamos y con muchas más capacidades de las que creemos por lo tanto si les damos diversión estarán contentísimos como yo a mí si me dan diversión me lo pasaré muy bien pero yo quiero algo más y los niños también quieren algo más que diversión los niños quieren conocer interesarse aprender lo quieren yo lo veo con mis nietas están todo el día queriendo aprender cosas y por lo tanto preguntan y se interesan y pueden estar un buen rato sin divertirse porque saben que van a conseguir un gozo intelectual ellos evidentemente no son conscientes de ello pero saben que van a conseguir una satisfacción final con este esfuerzo que están haciendo por lo tanto creo que la visión del museo tiene que cambiar en este sentido y al respecto de la primera parte de mi pregunta del papel de los educadores de los monitores supongo que siempre es muy importante que estabilizarles de que realmente la posición dentro de los museos sea una posición profesionalizada y no aquello que a veces se buscaba del voluntariado o de lo haremos a medias es decir hacerlo de una manera muy profesional soy un firme defensor de la profesionalización de los equipos educativos de los museos tú imagínate que el bulli hubiera externalizado la cocina ¿verdad que no te lo imaginas? o sea que si el bulli hubiera externalizado la cocina no sería el bulli es lo único que lo que menos se podría externalizar pues resulta que en general en los museos en los pequeños no tanto porque lo llevan personas técnicos que son conservadores o otros técnicos que se dedican a la educación en el museo pero en los grandes se externaliza como un servicio como el servicio de limpieza o el de vigilancia o el de mantenimiento y esto es un gran gravísimo error porque resulta que si nos leemos la definición de museo del ICOM dice que el museo preserva conserva y expone los objetos del patrimonio para la educación y el deleite pero para o sea la función principal de un museo es que el patrimonio sirva para transformar a las personas y transformar a partir de instrumentos educativos y esto lo tienen que hacer los educadores a mi me gusta mucho más hablar de educadores que de monitores o guías yo creo que el educador es la persona clave que puede hacer que una exposición sea o no pedagógica por lo tanto el educador tiene que ser personal del propio museo yo sé que es difícil es un tema de recursos pero no creo que se pueda es uno de los temas que en el futuro habrá que plantear a no muy tardar porque la realidad es que son los primeros que dan la cara con las visitas son las personas que están dando la imagen de cómo es el museo por lo tanto yo creo que es primero de justicia y después lógico en un planteamiento estratégico de los museos de ciencias y en general de todos sí por ejemplo ahora leía una de las preguntas de Pilar Martínez que nos te preguntaba sobre algo que creo que la respuesta va a ser bastante obvia te preguntaba que qué parte de qué opinabas de la parte de presupuesto que dedican las administraciones a cultura pero esto quizás lo dejamos ya para otro debate porque puede ser largo pero sí que es cierto que de alguna manera estamos hablando mucho de las actividades estamos hablando mucho de la formación hemos hablado de las escuelas pero no hemos de olvidar que un museo de ciencias también tiene su parte de investigación tiene sus conservadores tiene sus restauradores tiene una serie de publicaciones realmente en ese museo del futuro un poco cuando a veces hemos visto que peligraban algunos museos antes incluso de la pandemia en cuanto a algunos de sus edificios o alguna de sus colecciones de alguna manera el museo tiene que ser del ciudadano y de esta manera el ciudadano será el que de alguna manera entenderá que todo lo que conservamos dentro de los museos forma parte también de su patrimonio hablamos de la lengua hablamos muchas veces de nuestra historia pero no nos olvidamos por ejemplo de nuestro patrimonio científico y de hecho son los museos de ciencias los que ahora están conservando el patrimonio científico de la sociedad de nuestra sociedad de nuestra cultura por lo tanto ¿cómo podemos abonar esta idea de que el museo tiene que ser del ciudadano? que es algo que yo te he leído y que es una cosa que a mí me interesa muchísimo el museo del pueblo el museo del ciudadano Sí uno de los elementos clave para el futuro de los museos en general es esto que se conviertan en museos de los ciudadanos de la comunidad de las personas que le rodean y no para no es el museo no tiene que ofrecer productos para que los compre un ciudadano sino que tiene que coelaborar a partir de aquí podemos hablar de mil formas de hacerlo el tema de la participación del ciudadano en los museos es un tema largo el museo de ciencias naturales de Barcelona tiene un elemento clave importantísimo que creo que es un poco un modelo a seguir que es un consejo de niños y niñas un consejo asesor en el que los niños y las niñas asesoran al museo este es un modelo hay otros muchos modelos pero modelos de participación hay muchos proximidad con los vecinos el ciudadano tiene que apropiarse del museo tiene que hacerse lo propio y esto solo se puede hacer a través de que el museo establezca redes de colaboración con entidades comunidades bibliotecas escuelas con lo que hay fuera de las paredes del museo el museo tiene que salir del propio museo no para hacer actividades sino para colaborar con el resto de entidades que están en el territorio para unos es más fácil que para otros para los pequeños es muy fácil y lo están haciendo además ya lo están haciendo en este momento para los grandes es un poco más difícil pero también tienen que ensayar esta manera de hacer que el ciudadano se apropie del museo y luego está el tema de la inclusión este también es un tema a trabajar a fondo y no entender la inclusión o la accesibilidad como facilitar el acceso de personas con discapacidad porque no es eso por ejemplo qué papel juegan las mujeres en el museo este es clave hoy no sé si habéis leído la contra de la vanguardia os la recomiendo el periodista Pio H. Riaño hace un ha escrito un libro sobre el papel de la mujer en el museo del Prado y bueno da muchísimo que pensar y por lo tanto este también es un tema que hay que tener en la agenda en la agenda estratégica repito muy importante en la agenda estratégica no en la agenda ejecutiva Muchas gracias Pera las preguntas que estáis haciendo son interesantísimas de hecho me está costando seleccionar ahora Julio Pérez nos pregunta a las 7.31 ¿qué formación han de tener al respecto de lo que hablabas antes los equipos de educación de los museos? ¿cómo se pueden coordinar con los docentes? yo creo que esto también es un tema bastante interesante en el que has trabajado muchísimo a nivel de tesis doctoral etcétera Sí sí yo no sé exactamente qué formación deben tener yo no creo tanto en la formación inicial que de acuerdo tienen que tener una formación inicial por ejemplo pueden ser licenciados en un museo de ciencias naturales en biología pero también pueden ser pedagogos o pueden ser maestros haber estudiado educación primaria por ejemplo o educación secundaria o tener el máster de educación secundaria no es tanto qué formación tienen cuando entran sino qué formación reciben cuando trabajan en el museo esto es fundamental de la misma manera como lo es cuando un maestro empieza o sea aquello que se está hablando ahora del MIR que ya tendría que estar implantado el MIR para maestros que tendría que estar implantado hace muchos años es clave o sea un maestro aprende a ser maestro cuando empieza a trabajar de maestro no por lo que le hayan enseñado en la facultad pues con un educador de museos pasa exactamente lo mismo porque además cada museo es distinto no hay dos museos iguales aunque los dos sean de ciencias naturales o de ciencias en general no hay dos museos iguales por lo tanto el educador tiene que empaparse de lo que es aquel museo en concreto y la formación en la práctica es fundamental sin formación en la práctica no hay buenos educadores hay que dedicar tiempo a que los educadores de los museos puedan formarse en las características propias de aquel museo y hacerlo en colaboración con los distintos departamentos conservadores investigadores etcétera me dejas decir una cosa que antes has dicho y se me ha pasado del tema de la investigación y la ciencia estamos viendo que cada vez hay más interés por conocer lo desconocido lo desconocido es un porcentaje mucho mayor que lo conocido en el mundo actual y cada vez lo será más los museos de ciencia en este sentido pueden jugar un papel importantísimo para mostrar dar al público aquello que se está investigando a partir de las colecciones de los museos a partir de lo que se hace en colaboración entre los museos y las universidades que es muchísimo y esto también tiene que formar parte de lo que el museo da a los ciudadanos de lo que les permite conocer un museo no son las piezas que se pueden observar en una vitrina o en una peana un museo son los conocimientos que se generan con la investigación que se hace a partir de estas colecciones Totalmente de acuerdo Pera y Elvira que la conoces bien nos pregunta nos hace una pregunta que es una reflexión en sí pero a las 7.35 nos dice Pera la exposición permanente del museo como puerta de entrada alma y muestra de su patrimonio ¿cómo crees que tendría que ser o cómo la tendríamos que reinventar para llegar y ser útil verdaderamente acercar y bajarnos del pedestal participar dialogar ¿crees que tenemos una oportunidad para llegar realmente y emocionar? Vaya pregunta me plantea Elvira el día que la vea se lo haré pagar las amigas y los amigos están para eso sí exacto no tengo la respuesta en este momento de cómo tendría que ser la permanente y menos de la del museo en el que he trabajado porque creo que es creo que es una permanente que la hicimos bueno hicieron y Elvira fue alma mater de la exposición y es una exposición que con los recursos que había y con el tiempo que se tuvo es una exposición fantástica por lo tanto no creo que se pueda mejorar mucho más de lo que ya es lo que sí diría y no solo para el museo de ciencias naturales sino en general para cualquier museo es a mi parecer y ya sé que esto puede generar dudas los museos no tendrían que hacer lo voy a decir así y quedará muy simple no tendrían que hacer exposiciones temporales tendrían que hacer exposiciones y entonces las exposiciones basadas principalmente en sus propios fondos y que la permanente dejara de ser permanente y fuera una exposición que se fuera renovando que tuviera un corpus que muestre lo que es aquel museo pero que tuviera elementos como los tiene el Museo de Ciencias Naturales perdón que mostrara aquello que no se ve que es la mayor parte de la colección y la investigación aquello que no se ve lo mostrará el público en el Museo de Ciencias Naturales hay unas creo que son unas 4.500 piezas expuestas de un total de más de 3 millones de especímenes guardados en las salas de reserva por lo tanto aquí hay un papel también importante por parte de los museógrafos más que los museólogos y dejadme que diga una cosa de la misma manera que he reivindicado el papel de los educadores reivindico el papel de las personas que trabajan con las exposiciones creo que se ha externalizado demasiado en despachos de arquitectura y de diseño el diseño de las exposiciones y el lenguaje museográfico es lo que define al museo por lo tanto los departamentos de exposiciones tendrían que estar mucho mejor dotados de personal y favorecer la investigación en museografía y esto ayudaría a que las exposiciones tuvieran fueran mucho más potentes educativamente y tuvieran este carácter transformador de las personas que los visitan creo que esto es esencial ponerle el acento en el substantivo museo y también en el apellido de ciencias de arte de arqueología pero poner el acento en el substantivo en la palabra museo en el lenguaje propio del museo que es el lenguaje museográfico espérate te voy a plantear una última pregunta que lo siento es un poco larga pero no quería que se quedase así un poco en el tintero es una pregunta que me preocupa bastante en torno al hecho de que efectivamente teniendo en cuenta que por supuesto los museos cuentan con dificultades presupuestarias y que a veces cambiar exposiciones podríamos decir permanentes es complejo etcétera pero sí que es cierto que lo que está muy claro es que lo has planteado muy bien que el museo tiene que ser del ciudadano por lo tanto se tendrían que establecer unos podríamos decir unos mecanismos unas vías de comunicación entre la ciudadanía y el museo para que el ciudadano pudiese proponer qué es lo que le gustaría ver en sus museos pero también es cierto que gracias al museo muchos ciudadanos pueden ver cosas que el experto el científico la científica que trabaja allí el museógrafo la museógrafa el experto en exposiciones o la experta en exposiciones va a escoger unos temas que cree que pueden ser interesantes y que después la gente de la calle o del público va a decir ostras yo no sabía que existía esto por lo tanto cómo podemos establecer esta doble vía de comunicación de la ciudadanía al museo y del museo a la ciudadanía que no sea solo la visita que sea también el participar en qué se hace y cómo se hace sí sí lo has dicho muy bien Jordi o sea tenemos que desde los museos se tiene que escuchar lo que les gustaría a los ciudadanos pero las personas que no conocen un museo o que no que lo visitan pero no saben de qué va aquel museo no saben las inmensas posibilidades que le puede ofrecer por lo tanto son los técnicos de los propios museos los que lo conocen y los que tienen que darlo a conocer y esto solo se puede hacer a través de vías de participación como esta que os he explicado antes del consejo de niños y niñas pero con todo tipo de personas no solo con niños y niñas sino con todo tipo de personas con la colaboración con escuelas con la colaboración con entidades vecinales bibliotecas con todo tipo con todo tipo de colaboración en red en el momento que establezcamos redes de colaboración esto saldrá de natural no será necesario hacer estrategias de encuestas que después se vacían o sea si nosotros hacemos una encuesta las personas que nos visitan o las que no nos visitan para saber qué es lo que quieren del museo obtendremos resultados que no nos satisfarán porque aquellas personas tampoco saben qué contenido tiene el museo si lo hacemos a través de la colaboración y la coparticipación entonces sí entonces es muy posible que salgan propuestas incluso que no nos imaginábamos ni las personas que están fuera del museo ni los propios técnicos del museo la única manera es esta la participación real efectiva y no la la opinión dada a través de cuestionarios exclusivamente pues muchas gracias Pera hemos abusado absolutamente de ti porque nos hemos ido como a 10 minutos más de charlas ha pasado volando queremos agradecerte tu entusiasmo en este día internacional de los museos agradecer muchísimo a toda la audiencia sus preguntas y perdonad las que no hayamos podido incluir y sobre todo agradecer al Cosmo Caixa y a la Asociación Catalana de Comunicación Científica por esta una ventana a la ciencia deciros que este miércoles miércoles 20 de mayo vamos a estar con Alejandro Pérez Pérez que es paleoantropólogo catedrático de evolución humana de la Universidad de Barcelona y vamos a hablar de cómo ha evolucionado nuestro cerebro el tamaño nos siempre importa de los homínidos fósiles a los moradores de la jungla de asfalto os esperamos este miércoles muchas gracias Cosmo Caixa muchas gracias Asociación Catalana de Comunicación Científica y sobre todo muchas gracias Pera nos vemos muchas gracias a vosotros y a todos los que nos han escuchado gracias muchas gracias hasta luego Chau Chau